Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Cero Ciso de Noche con Óscar Alexandre. Ya estamos, acuérdense de nuestra segunda temporada y estoy muy gustoso de presentar a una de las personas que yo me atrevo a decir que vi desde adolescente en programas de televisión nacional y programas que se transmitían en todo el mundo. Eh lo vi con haciendo interloquía, lo vi haciendo este comedia, lo voy haciendo mucho entretenimiento, y me complace presentar al señorón El Mundo Mile. Ah, mi querido Óscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto, ¿no? Qué gusto, gracias. Gracias por la presentación. Sí, hombre, ya tenemos tres horas esperándote, pero qué bueno que llegaste, hermana, andamos muy preocupados hablando ahí al tránsito municipal y todo. Entonces que el abuelo maneja, entonces. Ah, dale, el abuelo Cárcamo. Ya sé. ¿Cómo estás, hermano? Bien, con el gusto, con el gusto de estar aquí. Sé que estás hace poco tiempo comenzando esta emisión. Así es, la segunda temporada. Ok, sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues espero que siga el éxito. Muchas gracias, Edmundo Miller. Mexicano. ¿Por qué es que ven y me veas? ¿Qué edad tienes? Yo tengo 38. Fíjate, te ves mayorcito. Sí, pues la vida me escribiente que me trató un poco más la vida. Yo sé. Son las luces de las cámaras. Yo sé, yo sé, sí. Come, come la luz. Pues mira, ¿qué sería? Te voy, digo, para hacer un paréntesis de eso, yo te vi el humor en los comediantes. Sí. Pues que sea dos mil. Ah, buena pregunta. O antes. Es que los comediantes tienen dos temporadas. Primero los comediantes y luego humores, los comediantes. Humores, los comediantes. Es cierto, eran dos. Sí, eran dos emisiones, dos temporadas que se siguen repitiendo. Sí, 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 todavía. Comedia, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que un poquito antes del dos mil. Y luego Festival de la Risa. El Festival de la Risa. Fábrica de Risas. Pues digo que yo tenía 17, 18 años o 20 años cuando te veía. Todos esos programas. Porque era adolescente. Todos esos programas de San Jorge Ortiz de Pineo. Sí. Así como tenemos a San Valero. Así es. Tenemos a San Jorge Ortiz de Pineo. Y él es cauteaba a los comediantes o. Sí, de hecho, pues gracias a él se hizo. Bueno, que a los Eduardo Rico ya traía una trayectoria, ¿no? Pero con él se catapultó. Pues estaba el costeño, me acuerdo. Sí, igual Teo González, Teo González. Ok, cierto. Y él lo ha dicho, le debe casi todo. Mar Escalante. Mara. Toda esta temporada fue muy, fue muy buena. No había mucha gente del norte, viste usted que lo, 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 lo menciona, ¿verdad? No, no, no. Era mucha gente del centro del país. Sí, sí, tiene razón, no lo había pensado exactamente, ¿no? Muy, muy, muy poca gente del norte. Gente que veíamos mucho así en la televisión nacional, pero no, 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 gente que veíamos más en la televisión local aquí en el norte. Sí, no, porque Héctor, la, Héctor San Marino, Lalo, La Palma, no salían. No salían. Que ya lo estaban fuertísimos en esa época. Don Jesús González, chichas. Chichas. Creo que eventualmente algún programita. Algún programita por ahí. Pero si no, se enfocaban mucho a la gente de la capital. Edmundo Miller, ¿cuántos años tienes, compadre? De edad, estoy a días de cumplir 53 años. ¿Y de carrera? De carrera, 37. Yo, yo, mira, yo en realidad comencé a los siete años de edad, pero yo cuento mi carrera a partir de 1986. Ok. Aunque ya trabajaba yo desde el 77, con siete años de edad, pero bueno, me dejaron trabajar los fines de semana, fiestecitas, cosas así. Entonces, en el 86 es cuando yo comienzo a salir más en televisión. Había un programa muy conocido hoy mismo que conocía Lourdes Guerrero y Memo Choa. No el portero, no el portero, Guillermo Choa. Sí, 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 claro. El director, el periodista. En vivo con Ricardo Rocha. Los viernes a sábado. Exactamente. Entonces es cuando yo comienzo a salir más en esos programas. Super Vacaciones. Sí. Con el mago Arizandi y todo eso en Canal 5. Arizandi. Con el gato GC. Sí, 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 sí. Yo iba de invitado. Me está haciendo que me remonte a mi infanciado. Sí, al estado de 38. Y sobre todo fue es cuando yo comienzo a trabajar en centro nocturno. A pesar de tener 16 años y la cara de menso siempre le tenía, pero por la estatura me permitían trabajar en esos lugares. Porque te dan más grandes. A los 16 años. Yo trabajaba en lugares de striptease, en cabaret. Bueno, es que se usaba las noches de cabaret. No, no, no era tan el concepto como lo vemos ahora. No eran los tables. No, eran los noches burlesques, de ese tipo de cosas. Era cabaret. Salía la, 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 la atracción principal era la bebé. Ok. La bebé cantaba, bailaba, por ejemplo. Que no salían totalmente desnuda, serían muy provocativas, ¿no? No, al principio, luego ya se desnudaba. Ok, ok. Es que había un proceso, por ejemplo, Olga Brinsky, ¿no? El mago Chankai la aparecía, ella cantaba, bailaba, tocaba el violino, y de repente, ya cuando era Olga, Olga, ya no se desvestía tanto, se llamaba muy cojeta, pero Rosela, la princesa Lea, todas ellas, sí se desnudaban. De hecho, la princesa Lea se bañaba en una copa de champaña. Era una copa gigante donde cabía ella, y luego venían las botellas de champaña y se bañaba desnuda en la... ¿Cómo ya no existe en esos tiempos, compadre? ¡Qué bárbaro! Sobre todo que la champaña costaba más barata. Aparte, tú vienes de familia de artistas. Sí, Oscar, sí. Tu papá, Paco Miller, si no me equivoco, ecuatoriano. Ecuatoriano. Yo soy que la mayoría de la gente que te sigue, pues, es gente joven, ¿no? Pero joven, mayorcita, a los 50 años son las gentes que recuerdan a mi papá. Y de los chavos, la gente joven que ubica a mi papá, es la gente que sigue a Tintán. Claro. Tintán ya es una cultura. Sí, sí, sí. Es una cultura tintanesca, ¿no? Sí. Entonces... Hasta la fecha, los que hemos, digamos, a México, los domingos de plazoleta, o como le llaman ahí los, este, cuando la gente acaba a bailar, danzón y eso, siguen teniendo esa influencia hasta la fecha, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hay muchos chavos que siguen a Tintán, porque gracias a Panteón Rococo, a todos estos grupos que han... son muy influyentes para la cultura de Tintán, pues todos los chavos lo conocen, ¿no? Entonces, ellos ubican a mi papá, ¿por qué? Porque mi papá, eso, y él platicaba mucho por mi papá fue el que bautizó, el que descubre a Tintán, lo bautiza, le da ese empujoncito inicial que necesitaba, entonces, por eso ubican a mi papá. A ver, cuéntame si esto era en tres minutos. No, no, ¿cómo, cómo? Tú ya me intrigaste, eso no lo sabía. En tres minutos. Bueno, en cinco, en veinte, lo que quieras. Este, mi papá, además de ser artista, me entré loco y mago, él era empresario. Ok. Junto con su hermano Jorge Molmer, que era su manager, estoy hablando de los años 40. 40, sí. Mi papá llegó a México en enero de 1940, él ya venía siendo una figura en Sudamérica, él llega aquí. Llega consolidado ya. Ya, ya llega consolidado. Mi tío, su hermano, era embajador de Ecuador en México. Ok. Él es quien gestiona, la época era más fácil, ¿no? Se gestiona todo porque mi papá llegue, entonces comienza a trabajar. Él, en su espectáculo, que eran alrededor de 120 personas, además de él, que era el, pues, la atracción principal, siempre tenía un cantante, un, era el teatro de revista, ¿no? Había patinadores, bailarines, él hacía magia también, pero había un cómico estrella. Ok. No comediante, ¿no? En aquel entonces eran cómicos, porque eran actores cómicos, era el, era el actor que necesitaba un patiño para poder trabajar, para poder actuar. Entonces, eh, mi papá en 1943 llega a Ciudad Juárez y el cómico que él llevaba, eh, era nacionalizado estadounidense, entonces estábamos, en 1943 todavía estaba en apogeo de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, entonces el cómico, le digo, ¿sabes qué? Tetemeco se llamaba, tengo que ir a arreglar mis papeles porque me han llamado a filas, al ejército. Tenías, tenías que, por lo menos, regresarte. El día estaba como desertor. Sí. Entonces voy a ir a arreglar mis papeles. Entonces se quedó mi papá sin número principal de, de, de comedia. Entonces alguien le dijo, oye, aquí hay un locutor en Ciudad Juárez que es muy conocido, se llama, eh, Germán Valdés, lo apodan La Chiva, porque tenía una barbita aquí. Entonces, este, mi papá lo escuchó en la radio, le gustó, eh, Germán lo que hacía eran parodias por radio. De hecho, parodiaba a mi papá con Don Roque, con el muñeco de mi papá, parodiaba a Arturo de Córdoba, a todos los actores de esa época. Entonces mi papá va a verlo a la XJ, que era la radiodifusora, eh, se presenta con él y le dice, oye, te quieres, me gusta tu trabajo, te quieres integrar a mi compañía. Le dijo, sí, 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 yo encantado. Él no había salido de Juárez. Le dijo nada más que necesito un patiño. Dijo, no te preocupes, el director de escena ya ha sido patiño de otros comediantes. Era Marcelo Chávez. Ok. Era el director de escena de la compañía. O sea, fíjate la estructura. Sí, 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 sí. De empresa de espectáculo. Porque era un director de escena. Llevaba una orquesta, bailarina, orquesta de 20 elementos. Y no eran las carpas, ya eran algo más, más formal. No, no era teatro. Todos se presentaban. De hecho, Tintán nunca trabajó en carpas. Ok. Cantinflas, sí. Tintán nunca fue de carpa. Él pasó directamente de la radio al teatro. Y del teatro al cine. Entonces, eh, mi papá lo presentó ahí con, 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 con Germán. Aparte, no eran como los espectáculos de ahora, que llegan un, aquí, por ejemplo, a Pabellón M. Llegó un día, fulano de tal, ¿no? No, era temporada. Era un mes. Era temporada. Se llegaban a Ciudad Juárez, era un mes, a Chihuahua, un mes, a Tampico, un mes, era un mes en cada ciudad. Y trabajaban de lunes a domingo. Y a veces abarrotados, ¿verdad? Y abarrotados, sí. Que yo no sé por qué eso ya no sucede, pero bueno. Entonces, eh, lo presenta mi papá con Germán. De Ciudad Juárez se fueron al Paso. Del Paso se van a Tampico. En Tampico, mi papá aprovecha y graba, filma, con una de esas camaritas super ocho, que eran de cuerda. Filma la que ahora, gracias a Carlos Monsiváis, es considera, considerada la primer película de Tintán. Es un cortometraje mudo que mi papá grabó, produjo, editó y grabó, que se llama El que la traga la paga. Es un cortometraje de siete minutos. Ok. Muy chaplinesco. ¿Y está en YouTube o algo? Sí, este, está en YouTube. Ahorita te platico la historia. Entonces, eh, en Tampico, le dice Germán, ven, ven al camerino. Y lo llaman a mi papá y le empiezan a cantar con Marcelo en la guitarra, la de En un bosque de la China, la chinita, y cántanle de guatatita, tira, tira. Entonces, este, mi papá dice, bueno, van a debutar, este, en Guadalajara. Debutan en Guadalajara y mi papá decía que jamás se había visto con un cómico que la gente se pusiera de pie a aplaudirlo. Como nada más tenían puestas esas dos canciones, la segunda la tuvieron que repetir porque la gente no los dejaba meter. Entonces, de Guadalajara no sé a dónde se van, sucede el mismo fenómeno, la gente de pie aplodiéndolo, y se hacía anunciar el Pachuco, Germán Valdés, el Pachuco Topillo Tapas, porque él pidió que así lo anunciaran, ese era su nombre, el Pachuco Topillo Tapas. Mi papá le mandó a hacer su primer traje de Pachuco, que no tenía Germán, porque como trabajaba en radio, pues no ocupaba, no era como ahora que se hace el radio por internet, que la gente está viendo el programa. Entonces, cuando debutan en México, en noviembre de 1943, Tintán, bueno, Germán le dice que no voy a trabajar en esa temporada, sí, ahí estás anunciado, tú eres Tintán, no, miéntame la madre, no me digas Tintán, no le gustaba el nombre. En los años 30, mi papá había trabajado en Sudamérica con un señor que se llamaba Juan Muñoz Leiva, el niño del Tintán, en Sudamérica el niño, es decir, como el chavo, el muchacho, lo apodaban el niño del Tintán, él era locutor de radio, y cuando trabajaba en teatro o en radio, tenía unos vasos con agua y una cuchara, entonces cuando terminaba de contar un monólogo cómico, golpeaba los vasos, así, Tintán, como Tantán, y comenzaba el siguiente monólogo. Como no había efectos de sonido, pues él producía con los vasos, y comenzaba el siguiente monólogo, por eso lo apodaban el niño del Tintán, se hizo famoso. Él murió en el 38, este señor. Entonces, mi papá siempre guardó todos sus programas, sus publicidades, y empezó a buscar, dijo, ah, Tintán, pues ya murió, pues no creo que la familia me vaya a reclamar. Entonces, ya había habido un Tintán, y entonces le dice, tú te vas a llamar Tintán. No, miéntame la madre, no me digas Tintán. Y entonces, noviembre del 43, debuta en el Teatro Iris de la ciudad, el Teatro Esperanza Iris, que es el teatro de la ciudad ahora, Germán Valés como Tintán, y fue apodado así por mi papá, y ya de ahí, Gilberto Solares, el productor, ya se lo lleva a hacer el, ¿cómo es este? Bueno, la primera película de Tintán, pero te digo, gracias a ese cortometraje, ahora es considerada la primera película de Tintán. O sea, tu papá tuvo que ver muchísimo en que Tintán fue la descubierta y fue uno de los grandes siglos mexicanos. Es que además de artista, te digo, él era productor, entonces igual sucedió Lucha Villa, María Victoria, o sea, surgieron. En aquel entonces, lo único que había era radio y teatro, para que la gente se hiciera famosa. Bueno, en la prensa, el periódico. Entonces, en aquel entonces, Oscar, trabajar en la compañía de espectáculos Paco Miller era alcanzar así un plus, o sea, tú ya podías decirles que yo ya trabajé con Paco Miller, ya habías logrado lo máximo, ya te daba una credibilidad, te daba un... O sea, el tamaño de las televisoras solitas, por ejemplo. Exactamente. O sea, ella ya estuvo en aquellas ligas. Exactamente. Que te puedes mover, ya es una carta de presentación muy fuerte. Sí, entonces, todos ellos surgieron. Mi papá se casó aquí en Monterrey en 1940 con La Panchita, que era una cantante de ranchero muy exitosa en aquel entonces. Había una cantante de ranchero que se llamaba Lucha Reyes. Ok. Cuando ella muere, quien toma la batuta de la canción Vernácula fue La Panchita. Mi papá se casó en el 40, aquí, estaban trabajando en el teatro, ¿cómo se llama? Era un teatro en la calzada Madero. Ok. Teatro. ¿Delante cuál? Colón. No, no, no. Cerraron la calzada Madero, la cerraron porque se casaba Paco Miller. Transmitieron la boda por radio. O sea, ahora como vemos los artistas de huevos por la tele. Fue un fenómeno. Fue el acaboso, un fenómeno. Transmitieron la boda y la gente arremolinada allá afuera. Entonces, este, y en la misma época se casó, otro tío se casó con María Victoria y otro tío se casó con La Tequilera, que era una cantante muy famosa en esa época cuando decían me llaman La Tequilera. Sí, sí, sí. Entonces, este, y después Lucha Rey, Lucha Villa, que se casó con otro tío de, con otro hermano de mi papá. Pero, este, bueno, en ese momento surgieron esos tres matrimonios. La Tequilera, María Victoria y La Panchita. ¿Y La Panchita? ¿Ya fue tu mamá? No, no, no. No, te salen de los 40. Ok, ok, no, bueno, pues algo más adelante. No, 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 ya después pasaron muchos matrimonios. Imelda Miller, que fue, este, sí, sí me acuerdo. Yo tengo una hermana con Imelda Miller, a quien no conozco, a mi hermana no la conozco. Entonces, ya, no, yo nací en el 70. Ok. O sea, ¿tu mamá aquí en Monterrey? No, no, Ciudad de México. Mi mamá era de Michoacán. Ok. Pero yo nací en Ciudad de México en el 70, pues digo que estoy a días de cumplir 53 años. Ok. ¿Más hermanos? ¿Tienes más hermanos? Medios. O sea, tú eres el único hijo de... Sí, tengo 11 medios hermanos. Ay, canijo. Entonces. Pues se le gustó al señor. Se le daba. Era talentoso también para... Se le daba, se le daba. Y se volvió a casar, que era lo más difícil. Reincidente. Reincidente voluntario. Sí. Voluntario. Sí. Y todo esto que me cuentas de la época de Tintán, de Paco Miller, de todos esos grandes nombres de la época de oro, del cine de nuestro país, de la época de una comedia chingona, ¿qué te tocó vivir a ti? De esa época, nada. Yo sí conocía a Tintán, pero yo estaba muy niño, no tengo recuerdos de él. Conocía a Arturo de Córdoba, pero yo era muy niño. O sea, yo acompañaba a mi papá. ¿Fuiste de los últimos hijos de tu padre? Fui el último. Ok. Fui el último. Cuando yo nací, mi papá tenía 63 años. Ay, canijo. Este, a mí me tocaba ir al teatro, al Teatro Carpa México, en la Ciudad de México, y yo conocía a Clavillazo. O sea, yo acompañaba a mi papá y yo vi trabajar a Clavillazo. Cuando yo tenía 16, 17 años, yo trabajé en la Carpa México, supliendo a mi papá que se fue de gira. Y yo trabajé con Palillo. O sea, Palillo era el empresario. Yo trabajé con Palillo. Trabajé con Tuntún. Tuntún, que era el chaparrito. Sí, 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 claro, las películas. Rafael Inclán trabajaba todavía en esa época haciendo teatro de revistas. Estoy hablando de los ochentas. Entonces, a mí me tocó. No estaba Chóforo, estaba Chattalunga, estaban todos ellos. Todos, todos ellos. Estaba Blanco Ibañe, estaba. Y yo de niño iba. ¿Qué edad tenías, güey? No, pues yo tenía 17 años. Hoy, ¿y? Trabajando. En el Blanquita, yo pasé toda mi adolescencia en el Blanquita, y en el Blanquita no me tocó trabajar a mí hasta los 2000. Trabajé con Napoleón, trabajé con Jorge Falcón, con la Chupitos, pero ya me tocó pisar el escenario donde yo viví mi adolescencia. Pero vámonos a los 17 años. Yo he visto en muchas entrevistas, porque lógicamente no me tocó tanto vivir, o sea, el momento, la cine ficheras y todo lo que, todos los sectores. No, pues, estamos hablando de 15 años de diferencia. Sí, de diferencia. Que se ponían unas sabrosas, y que, o sea, era normal fumar adentro. Ahorita no fue fumar en ningún lado, era poder fumar, tomar, hacía lo que te daba tu gana. ¿Qué te tocó? O sea, ¿cómo estabas tú tan chavo y, pues, tú fumiendo en un ambiente tan, pues, tan duro? Yo siempre, pues, como fui hijo único entre mi papá y mi mamá, porque todos los hermanos que tengo, pues, estaban con sus mamás. Entonces, yo siempre estuve rodeado de adultos. O sea, mi adolescencia, yo estudié en el Politécnico, yo no estudié preparatorio. Yo no terminé la carrera. Ok. Yo iba licenciatura en informática. Terminé la vocacional, que es el equivalente a prepa en el Politécnico, y ya no continué. Pues, no, es que, digo, informática, ahí sí traes el rol un poco equivocado. No, yo primero estaba en electrónica. Estaba en electrónica, luego cambió informática, pero ya no terminé la carrera. Yo terminaba la escuela o yo estudiaba en la tarde. Cuando yo, yo terminaba en la tarde y me iba al teatro. En aquel entonces todavía el teatro Blanquita se abría de lunes a domingo. Entonces, y buenas variedades. Lunes, marzo y miércoles era una función. Jueves, viernes, domingo eran dos. Domingos eran tres. Entonces, yo terminaba la escuela y me iba al Blanquita con mi papá. El Blanquita es el que está acá muy cerca de Garibaldi, ¿no? Sí, que ya lo van a demoler. Ok. Entonces, o sea, imagínate la misma cartelera. Sasha Montenegro, Ignacio López Tarso, Paco Miller, el Loco Valdés, este, por decirte alguna, Vitorino era un señor que cantaba que hacían 150 kilos de ropa. Sí, de hecho fue, me acuerdo de él porque fue hasta presentador, era presentador también. Sí, 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 sí. A mí me tocaba, en la época, por ejemplo, cuando estaba Sasha Montenegro en la cartelera del Teatro Blanquita, don José López Portillo, llegaba. Ah, fueron esposos ellos, ¿verdad? Novios. Novios. Novios, porque él estaba con doña Carmen Romano. Pero se casaron, ¿no? Sí, ya después. Él estaba, en ese momento él estaba con doña Carmen Romano, que ella andaba con Uri Geller. Uri Geller era un mago, un mentalista que doblaba cucharas y todo esto. Y ella andaba con él, se pasaba por, siendo presidente López Portillo. ¿En serio? Ella se pasaba con él, había fotos de ella en Cancún y todo con Uri Geller y López Portillo, o sea, se mantiene. O sea, que ella traía su asunto y él traía su asunto. Ella traía su asunto. Y, pero era en la pareja presidencial. A López Portillo. Madre mía. A López Portillo le gustaba la magia. Fuertes declaraciones, pobre. Le gustaba la magia, López Portillo. Pues el peso lo hizo caca, ¿no? Pero él traía magia en los bolsillos, siempre le gustó la magia. Él traía barajas, monedas, traían las bolsillas. ¿En serio? Sí, entonces, él, él llegaba al teatro y mientras estaba Shasha Montenegro en el escenario, se iba al camerino de mi papá, siendo presidente, y platicando con mi papá y todo, y mi papá le enseñaba cosas de magia. Muchas tardes de mi adolescencia, fueron en el camerino del Teatro Blanquita, sentado mi papá y a un lado López Portillo y a un lado Durazo. Ok, sí, sí, sí. Así eran mis tales. En el brazo. Así eran. Fíjate que, te voy a comentar algo. Coronel, ¿no? Sí, era la persona que encargaba la seguridad nacional, prácticamente. Movía los hilos. Imagínate, hermanos, ¿de quién le estaban? Pues eran otras épocas, pero donde había más control, eso sí puedo decir que había más control de la autoridad. O sea, la autoridad hacía muchas cosas, pero la gente de allá tenía que acercarse con la autoridad, ahora es algo diferente. Yo estuve mucho tiempo trabajando en gobierno, ya tengo unos tres años que ya me quise otra vez regresar. Bueno, un tiempo estuve en medios y regresar de vuelta a los medios. Y mucha gente me dice, oye, ¿de la política te fuiste al tema de los medios? ¿Por qué? Porque ahorita, a lo que tratico contigo, está muy relacionado. Sí, totalmente. Están muy relacionados. Siempre han estado los artistas con políticos, políticos con artistas. No sé, la pirámide a lo mejor es muy similar. Pues ve, Enrique Peña Nieto estuvo casado con... Manuel Velasco con Anaín. Sí, entonces siempre ha sido relacionar a las artistas con los políticos, viceversa. Sí, viceversa. Entonces, siempre... Yo sé que me acuerdo algún presidente la checaba en algún artista. Siempre, siempre. Y ya, bueno, en el tiempo actual es boxeadores, futbolistas, ¿no? Otro rollo, pero también figuras nacionales. Y en la época de los 30s, en los años 20s, pues... ¿Cómo era? ¿Con esa? ¿Con esa? María Conesa. Con políticos de esa época. La Tigresa. La Tigresa con Dios Sorda. Ahora, yo me acuerdo todavía hasta los 90s, 2000s, no sé si la ANDA o una sociedad de artistas tenía un escaño en el Senado. O sea, ir a plurinominal. De cajón ellos ponían a alguien. Había un representante. Puedas Quirés estuvo, estuvo Silvia Pinal. Silvia Pinal, que también estuvo. Carmen Salinas acabó siendo diputada. O sea, el sector artístico tenía su ponche y su espacio. Sí, Carmen Salinas siempre estuvo en muy buena relación con políticos. Digo, porque yo conocí mucho a la señora. Siempre, siempre ha habido esa relación. ¿Qué fue lo primero? Son dos ámbitos. Dos ámbitos. Que se juntan. ¿Qué fue lo primero que comenzaste a hacer en tu vida? ¿Qué tipo de entretenimiento? Ambas. Siempre he hecho magia y ventriloquía siempre. Desde los siete años. Mi debut fue un 10 de mayo en el colegio, en mi primaria, en el festival El Día de las Madres. Ahí fue mi debut. Con un muñeco y haciendo magia. O sea, ¿tú armaste ese muñeco? Aquí en Monterrey había un señor que se llamaba José Arista, que ahora sus hijos también fabrican muñecos. Él era compadre de mi papá, porque mi papá le bautizó a un hijo. Entonces, él fabricaba muñecos muy bonitos. Yo tenía un lencho, que era un nindito, él me lo fabricó. Don Carmelo, que era uno de mis primeros muñecos, él también. Y mi primer muñeco, cigarrito, que lo tengo, es un payasito. Mi papá lo mandó fabricar especialmente para mí, pequeñito, pues para poderlo yo cargar a los siete años. Ok. Y siempre, o sea, a los siete años yo comencé haciendo magia y ventriloquía. Yo comencé, o sea, yo era hijo único. En el edificio donde vivíamos, primero había una familia con unos niños, yo jugaba con ellos, después ellos se mudaron, y ya no había más niños para jugar. Entonces, yo jugaba a ser mago, yo jugaba a ser ventríloco, porque no había más niños con quien jugar. Yo salía de la escuela y yo ya no tenía con quien jugar en la tarde. Bueno, pero la hiciste viéndolo y la hiciste con ese don también, ese talento. Sí, pero... Tuviste que trabajar, lógicamente. Pero tampoco el hijo del médico va a ser doctor. Pues sí. O sea, no necesariamente va a ser doctor. Tiene la influencia, influencia, sí. Pero no va a ser médico, ¿no? ¿Eras buen estudiante? Sí. Era matado, como dice. ¿En serio? Yo era matado, yo era matado. Este, yo siempre estuve en las escoltas. Ok. Siempre fui abanderado y luego me tocaba... Tú dices que tu primaria ya fue aquí en Monterrey, ¿verdad? No, no, no. ¿En México? Todo fue en México. ¿Hasta qué edad tuviste acá en Monterrey? Yo llego a México, yo llego a Monterrey... Fíjate, el señor Leal, que es el dueño del Unicornio Azul, Juan Antonio Leal Salinas, a quien le tengo un cariño y un agradecimiento enorme. Él me busca, o sea, él sabe de mí. A él le gustaba mucho el trabajo de mi papá. Entonces se entera que mi papá tenía un hijo y me empieza a buscar. Entonces me invita a trabajar al Unicornio Azul. Yo llegué al Unicornio Azul hace 31 años. O sea, el Unicornio Azul le acaba de cumplir 36 años. Y yo llevo 31 años trabajando. En el Unicornio Azul. Ok, y este... Entonces ya llegaste ya más grande solos. Hiciste tu primaria, secundaria, digamos, y parte de adolescencia en la Ciudad de México. Sí, sí. Yo llego a los 22 años aquí. Ok, y qué... ¿Por qué zona te movías en México? ¿Por dónde te vivías? Yo vivía en el centro. ¿En el centro? En el centro, siempre. Mi papá... ¿Por el Zócalo, por ahí? No, 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 por Televisa Chapultepec. Sí, claro. Mi papá siempre buscó vivir en el centro porque... ¿La Tabacalera, por ahí? No, Colón y Centro, tal cual. Porque cerca de la Alameda. Sí, 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 sí. Yo vi por ahí, yo vi por ahí, en la Tabacalera y por Reforma, donde era el monumento que quitaron de Colón. Sí, sí, sí. Por eso conozco la zona. Ah, yo estaba... Yo siempre vivía en Luis Moya. Ok. Es donde estaba el registro civil, Luis Moya, Arcos de Belén. Ahí está el registro civil. Mi papá siempre buscó vivir ahí porque le quedaba muy cerca Televisa. Hay un parque enfrente, va casi cruzando la calle. Sí, le quedaba... ¿Es donde estaba el registro civil? Este, le quedaba muy cerca la calle de Ayuntamiento, que era donde estaba la XCW y todo esto, y le quedaban los teatros que estaban en Eje Central. Ah, pues es que hay teatros también ahí. Entonces, por eso mi papá siempre vivió ahí, porque se movía a todos lados. Sí, sí, sí. Bueno, se quedó la parte, sí, centro de México. Sí, siempre. Y está muy cerca, pues, de todo lo que es el Zocato también ahí. Y de ahí se movía Zona Rosa. Zona Rosa. Bueno, cuando la Zona Rosa era... O Rosa. O Rosa. Era Rosa. Era Roja, como ahora. Ajá. Era Rosa. Entonces, el movimiento nocturno estaba ahí, entonces mi papá siempre buscó vivir ahí. Todo el mundo quería quedarse en Reforma para... Y todos los artistas vivían en el centro. En el centro. Mi papá fue diputado en los noventas, y siempre se quedó en la Zona Rosa y me hablaba de unas variedades, que era Cueva Paromontes, que creo que estuviste también por ahí. Ahí está. Muchísimos lugares de variedad nocturna chingona. Ahí estaba la pulquería. Yo trabajé en la pulquería. El bar de Fiesta Americana creo que tenía buenas variedades. En Zona Rosa estaba unos lugares que eran muy famosos, el Maquiavelo y todos estos que eran de Televisa. Era donde trabajaba Lila Denequen, todos los artistas, Luis de Alba y todos ellos trabajan ahí en la Zona Rosa. Pero el movimiento era ahí. Porque además era zona hotelera, zona turística, y siempre los espectáculos. No, y como es una ciudad de negocios hasta la fecha, mucha gente va entre semana buscando buenas variedades nocturnas, que no puedes ver en provincia, como dicen allá, ¿no? Pues Polo Polo comenzó trabajando en el Keops, que era un bar que estaba en la Zona Rosa. Ok. Él era clientecido ahí, él era zapatero, o sea, vendía zapatos, era negociante de zapatos. Entonces, él iba ahí con sus clientes a cerrar negocios y una vez le dijeron, pues, ¿por qué no te subes a contar esto un chiste? Y de ahí comenzó y comenzó y se quedó de planta ahí y llenaba el lugar. Marcó que, sí marcó algo la historia en nuestra comedia, ¿no? El buen Polo Polo. Totalmente, o sea, hay un antes y un después de Polo Polo. Totalmente. Ya que llegas a, pues, ya tienes un recorrido importante porque ya había, a lo que me dices, ya tenías 10, 12 años trabajando en forma en lo que es en lugares formales, el teatro haciendo comedia. En México, yo me acuerdo que, bueno, aparte de haber estado en programas, pues, estuviste en giras por prácticamente todo México y hasta Sudamérica. Sí, 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 he tenido la fortuna y hasta la fecha de que me invitan. Mucho trabajar para allá. Lo último, lo último que hice fue, por ejemplo, este año que acabo de terminar, estuve en Estados Unidos haciendo una gira con Luis de Alba. Ok. Luis de Alba, Olga Zana, ¿cómo se dice? Banderín, Toño Banderín, de Guadalajara, Salomón Delgadillo, que es el empresario. Este, Yajana García, cantante. Entonces, él hace esas caravanas, Salomón Delgadillo, esas caravanas en Estados Unidos. De hecho, ahorita está por comenzar una. Mario Besares, Luis de Alba, este, Suárez, este... Alejandro. Alejandro Suárez. Bueno, es que ellos son los que quedan en aquella época todavía. Es que son los que están vigentes allá, porque las películas las siguen pasando. A Luis de Alba, ¿no sabes cómo lo adoran? Porque las películas de él están vigentes en Estados Unidos. De los programas que de repente sopamos, este, nacionales, que son por cable o en unicable, miembros de Salario, los siguen invitar, siguen vendiendo, güey. Pues acaba de haber una obra de teatro donde estaba César Bono, Alejandro Suárez, Carlos Bonavides y Luis de Alba. Y siguen. Y llenando. Y siguen llenando. Y llenando. Tú eres ventríloco. ¿Qué te consideras más? Ventríloco, comediante, mago. Todo, pero me vendo como ventríloco. La gente me compra como ventríloco. Luego, hay menos ventrílocos, ¿no? Por ejemplo, Burgos, pues guardó a Cucufato y Burundango, que ya los está volviendo a sacar. Sí. Y le están trayendo un éxito formidable. El año 2021 me invitó Oscar Burgos a sus lugares, a la casa de Oscar Burgos, a hacer una noche de comedia de ventrílocos. Estuvo él con Cucufato y Burundango. Estuvo, ay, se me olvida. Este, ay, se me fue el nombre. Dani Guerra. Dani Guerra, este, de aquí de Monterrey y yo. Y se abarrotaron los lugares. Pero ¿sabes por qué se abarrotaron? Por Cucufato y Burundango. Ok. Porque la gente va por la añoranza. La gente va por el recuerdo. Es que, a ese, que a eso quería llegar, hace un tiempo grabamos aquí con el buen Chirinfles, que tú lo habías conocido correctamente. Sí, cómo no. Y le hablamos mucho del tema de las marionetas, que es, su familia viene, se hace marionetas. Este, y también, pues yo creo que es algo que también es, dice que está muy fuerte todavía. O que volvió, por ejemplo, los shows infantiles de las marionetas. Sí. ¿Por qué crees que tampoco, por qué crees que se conservó tan poca tradición del tema de los ventílocos? No sé. Porque era un tema de tradición de aquellos años. Sí. Mira, se han perdido muchos géneros artísticos. Por ejemplo, los, los excéntricos musicales. Había un grupo que se llamaba los ochimilcas, que eran muy buenos. Este, se han perdido, o esos payasos que tocaban muchos instrumentos, todo se ha perdido. Los fonomímicos. Ahora hay muchos shows transvestis que hacen fonomímica, ¿no? Que es mover los labios que teniendo acá. Sí, playback. Playback. Pero antes había shows completos de fonomímica, se perdieron. Hay muchos géneros que se han perdido. Por ejemplo, Argentina es un país que tiene una cultura de ventriloquía tremenda. Hay un, hay un sindicato, hay un círculo de ventrílocos. Ok. Estados Unidos, ventrílocos encabezan. Un estado gigante veías muy seguido, por ejemplo, hace pocas ventrílocos. No, y en Las Vegas actualmente hay ventrílocos que encabezan carteleras en Las Vegas. Terry Fader, que fue el segundo ganador de America's Got Talent. Este, está Jeff Dunham, que tiene el peanut, un monstruito morado, y un al-kamed, un terrorista musulmán, que es un esqueleto. Son los que encabezan las marquesinas allá. Darry Lane, la niña que ganó con un muñequito, con un conejito, estaba en Las Vegas. ¿Cuánto tiempo? Y aquí dices, ventríloco. Ay, qué bien con sus muñequitos. Es que no lo han visto. Es para niños. Sí, es para niños. Creen que el show es para niños. ¿Cuánto tiempo te tardaste? Porque antes, ahorita por ejemplo, Burgos, pues ya se relaja más y se pone un poco oscuro de su lado. Y como está con el muñeco y la luz, pues no se puede ver. No, él siempre ha sido mal ventríloco, ¿eh? O sea, bueno, sí. Siempre ha sido mal ventríloco, pero él no ocupaba ser ventríloco porque los muñecos tenían imagen televisiva. Entonces la gente quería ver a los muñecos. No les importaba tanto el trabajo de Oscar. De hecho, yo siempre le he hecho la broma a Oscar. Yo le decía que él era ventríloco para sordomudos. Yo era el primer ventríloco para sordomudos y yo siempre le he dicho, voy a crear un sindicato de ventrílocos. Te vamos a nombrar miembro honorario en la primera sesión. Te vamos a expulsar y cancelamos el sindicato. O sea, nada más lo voy a formar para expulsar a Oscar Burgos del sindicato. Siempre le he hecho esa broma. Llevamos muy bien. Entonces, no sé por qué hay pocos ventrílocos. El papá del costeño era ventríloco. El costeño era ventríloco también. David Copperfield, el mago, él comenzó como ventríloco y lo dejó, se hizo la magia. Este, pero es un género que gusta mucho. Cuando ya lo aprecias y más en vivo, porque si en televisión gusta, más en vivo yo que sí lo he visto en alguna ocasión, es un arte. ¿Cuánto tiempo te tardás en nominar el arte? Una, de los labios, que creo que eso es muy importante. Sí. Y dos, el tema que realmente tú te estás aventando una conversación con dos voces durante determinado tiempo. Solo es un monólogo. Es un monólogo. Tú te lo estás autocontando. Es como ese monólogo que hay del gorila, de Frank Kafka, que lo ha hecho, este, o el cavernícola que hace. Ese es el monólogo. Fer Rosano también lo hizo un tiempo. Sí, es una hora de dos horas, solos. Entonces, lo que yo hago es un monólogo, haciendo voces. Yo he tenido dos etapas, Oscar. ¿Por qué dos etapas? Bueno, en varios aspectos. Primero, que ahorita lo vamos a presentar, el abuelo Cárcamo. Yo mi vida artística la considero antes del abuelo Cárcamo y a partir del abuelo Cárcamo. Ok. Gente como Jaime Rubiel me decían, cambia tus muñecos, tu trabajo es bueno, pero cambia tus muñecos. No va a pasar nada. Bueno, también tienes como 10 personajes. Sí, pero él se refería a que yo cambiara la manufactura de mis muñecos. Ok. Mis muñecos eran acartonados, con las rayas aquí. Me decía, si ya se ve muy viejo, muy antiguo, necesitas muñecos nuevos. Entonces, bueno, es cuando surge el abuelo Cárcamo. Y sí, mi carrera artística, yo la cuento la segunda parte, la segunda temporada, a raíz del abuelo Cárcamo. El abuelo Cárcamo sale en el programa Nuestra Casa. Sí, claro. Se le dice que conducía a Jorge Muñiz, a Lina Fernández. Sí, 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 me acuerdo. Entonces, yo considero mi segunda etapa artística a partir del abuelo Cárcamo. Otro aspecto por el que yo tengo dos etapas. Yo tengo secuelas de una parálisis facial. Ok. Que sufrí hace unos años, hace 13 años más o menos. Entonces, yo en mi técnica yo la tuve que modificar. Y yo ya no puedo sonreír totalmente como sonreían. Yo antes sonreía. Para los dos lados. Usaba una sonrisa y ahora ya no. Esta parte no. Digo, si hay sensibilidad, pero no hay movimiento, esta parte no se levanta. Entonces, tuve que modificar mi técnica acorde a mis condiciones. Que eso está más difícil todavía. Sí. Entonces, mucha gente me dice, es que mueve la boca. León, no muevo la boca porque no la puedo mover. Mira que es la técnica que estás usando. Mucha gente, mucha gente. Y ve, yo hago un chiste en mi show. No me lo puedo contar aquí porque es un show, es un chiste muy fuerte. Acorde a mi condición. Que mucha gente cree que tengo la boca chueca porque hablo con muñecos. Y no, pues son secuelas de una parálisis facial. Entonces, yo lo que hago ahora es, dejo, dejo, sonrío, pero ya no junto a los labios del lado izquierdo. Pero dejo entreabierto para que salga la voz. Entonces, porque si no, la voz se ahoga. Entonces, lo que se ve ahora es un golpeteo y de la lengua con los dientes. ¿No? Tuve que modificar mi técnica. En los ventílocos siempre ha existido el rumor que tú creas como una cierta química con el muñeco. ¿Cómo se dice muñeco, eh? Sí, sí. El muñeco. Pero dime el mundo, si quiero. Creas cierta química con el muñeco. ¿Qué te ha pasado? O sea, ¿qué te ha pasado en un show con ellos? ¿Has tenido alguna experiencia diferente? Sí, de hecho, todas las películas de ventrílocos nos pintan de psicópatas. Hay una muy buena de Adrian Brody, el actor, el que hizo el pianista. Ok. Donde él es un hombre introvertido, pero al 100%. Y se exterioriza con la gente a través de un muñeco que compra en un bazar de antigüedades. La primera cita que tiene con una mujer lleva a su muñeco. Se sienta con la muchacha y no sabe qué decirle. Saca el muñeco y se pone a hablar con ella. Sí, sí, sí. Muy, muy bueno. Siempre nos ponen así. Todas las películas de Alfred Hitchcock, de Agatha Christie, y todos esos. Ponen a los ventrílocos como psicópatas. Hay una de Anthony Hopkins, de las primeras películas de Anthony Hopkins, que se llama Magic. Él es ventríloco y el muñeco le ordena matar a su manager y matar a mucha gente. Y es el muñeco el que le ordena. Sí, sí, sí. Él estaba... Entonces, es un escudo, porque es una tercera persona. O sea, yo no dije... Yo no digo, ay, te dije... Yo nunca digo, te dije con el abuelo. No. El abuelo te dijo. O sea, es una tercera persona. El abuelo te dijo. Es que tú le dijiste al abuelo. Yo nunca digo, tú me contestaste a través del abuelo. No, eso tiene su propia vida. O sea, que eso no sucede con un guitarrista. O sea, para nosotros el muñeco es como un piano, como una guitarra, como un pincel para el pintor, como una pluma para el escritor. Es nuestra herramienta de trabajo. Pero nada más que la guitarra... O sea, la guitarra suena, pero no habla. O sea, no tiene animación la guitarra. El muñeco tiene animación. Entonces, lo ves como una tercera persona. Entonces, en un show, si alguien me grita algo, yo le contesto a través del muñeco. Y yo digo, fue él, no fui yo. O sea, usted no vio que yo le respondí. Fue él el que le respondió. Entonces, es un arma. Es un arma de doble filo. Pero también ayuda... Es un género que te iba a decir hace rato. Es un género... La ventriloquia es un género que me ayuda a llegar a adultos, a niños, a familias. He trabajado en Cerezos. He trabajado en... Para presidentes. He trabajado en las condiciones más... Este... Difíciles que te puedas imaginar. He trabajado en hospitales para niños enfermitos. Yo hago mucho esa labor que nunca publico en mis redes sociales. Nada más lo comento cuando hay entrevistas. Yo he trabajado para niños en fase terminal. Entonces, a los muñecos le confiesan cosas delante de los papás y delante de los médicos que no le han dicho a ellos. Ay, cariño. Se los dicen al muñeco. El muñeco es una caricatura. Para un niño es una caricatura, pero está fuera de la pantalla. ¿Por qué? Porque le llama por su nombre, lo está... Tiene un contacto físico, lo toca, lo ve en la caricatura. Pues hay una pantalla. Entonces, hay una... Hay una empatía inmediata del niño con el muñeco. Entonces, me ha tocado estar presente con niños. Y esto ya lo he comentado también otras veces. Niños... Una vez me tocó un niño donde tenía yo a León. León y le dijo, ven, por favor, dile a mis papás que ya me dejen ir. O sea, el niño ya quería irse, pero no se iba por los papás. Entonces, estaba el médico y estaban los papás y les dijo el niño... Al muñeco, al león, le dijo, dile a mis papás que ya me dejen ir, por favor. No, 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 se siente. He ido a zonas de oncología, zonas donde... Por ejemplo, estoy yo aquí con el niño platicando y a un lado la enfermera, el niño así con una abertura aquí y les están haciendo su curación y todo. Y el niño platicando con el abuelo, con el león. Y yo viendo la curación y el niño... Porque es el personaje el que le está... Sí, son situaciones muy difíciles, muy bellas. Que el personaje, el muñeco lo... Que si yo... Si yo hiciera otra cosa, a lo mejor no tendría esa oportunidad. Totalmente de acuerdo. Y tú dependes, pues, lógicamente, de esos muñecos para hacer un show. Sí. Nunca te los han robado, que te abriste el carro, ya no están, que se te olvidaron de la mera hora en la chamba. Fíjate que cuando comenzó a tomar tanta hoja el stand-up, algunas empresas con las que he trabajado, porque trabajo mucho, me dijeron, oye, puedes hacernos un show de stand-up y todo. Y sí, preparé un... El stand-up siempre lo hemos... Todos los comediantes hemos hecho stand-up siempre en nuestra vida. Nada más que ahora sí estamos stand-up, pero siempre... Es una rutina diferente. Yo tomé un... Alan Saldaña nos invitó en el 2019 a un congreso que hizo en Aguascalientes. Y él dio un taller de stand-up, entonces yo al final le dije, me gustó mucho el taller, le dije, todo eso yo ya lo hacía, nada más que no sabía que tenía nombre. Esa rutina ya... Sí, o sea, todas las técnicas tenían un nombre, tenían un... Pues, ¿cuántas técnicas te sabes tú? Entonces, el proyecto ya lo hacía y todos lo hemos hecho. Entonces, este... Y he hecho shows de... Puede ser un show... Me han contratado para hacer un show de magia sin muñecos. Al final siempre lo saco, es mi tarjeta de presentación. Al final cinco minutitos y para que haya esa... Termina de haber esa conexión con el público, ¿no? Entonces, este... He hecho shows de stand-up, donde también al final le saco al personaje. Pero permite muchas cosas el muñeco. Tu favorito es el abuelo Cárcamo. Sí, por lo que representa. Representa para... ¿Cuántos personajes tienes total? Es como el Conejo Blas para Frank. Ah, ok, para Frank. Es como... ¿Sigue trabajando? Sí, sí. De hecho, Johnny Welch, ¿conoce a Johnny Welch también? Sí, sí, también. Con el Mofles. Con el Mofles, sí, es cierto. Tenemos un show juntos. Ok. Johnny Welch, el mago Frank y yo tenemos un show, desde hace años se llama... Antes se llamaba Muñecazos, ahora se llama Imagic Nation. Y es un show de tres ventrílocos, que está muy padre. La primera parte del show no hay muñecos. La segunda parte del show ya hay muñecos, pero hay una confusión. Yo salgo con Blas, pero Blas habla como el abuelo. Frank sale con el Mofles, pero habla como el Blas. Y Johnny Welch sale con el abuelo, pero habla como el Mofles. ¿Y cuándo se presenta? Y de repente cambiamos los muñecos, pero las voces no. Entonces, está muy padre el show. Y luego ya cada quien hacemos lo nuestro. Y al final, el poema de la marioneta, de Johnny Welch, que mucha gente se lo adjudica a Gabriel García Márquez, pero es de Johnny Welch, la recitamos entre los seis, o sea, entre los tres muñecos y los tres ventrílocos. De por sí es muy fuerte ese poema. Y luego entre seis personas... Está cañón. Está muy padre. ¿2023 lo van a hacer? Sí, de hecho yo he estado platicando con Óscar, para ver si lo traemos acá. Con Óscar como hostess, ¿no? Como anfitrión. O traerlo al Unicornio Azul. No sé, pero es un show muy, muy padre. Voy a estar pendiente porque está muy padre. No, no me lo quiero perder. Y es un show que puede ser presentado en teatro para niños, o sea, niños de cinco años a adultos de 99, o en cabaret, porque tiene sus modificaciones. Fíjate que este programa siempre ha sido de dos personas, como una plática, una entrevista, pero... ¿Pero vestido siempre o...? Sí, a veces, a veces. Pero hoy estuvo el abuelo medio inquieto antes de que comenzáramos el programa. Ya sé. Que quería venir. Ya sé. Si vino o no. Sí, pues aquí está, pues si no, no. Si no, no. Es como, si no está Valero, no funciona esto. Pues aquí está el abuelo. Ah, el abuelo caraca. Torcín, torcín, ya. Está cansado de estar ahí adentro. ¿Qué onda, Óscar? ¿Cómo estás? Ah, señores, qué gusto. Qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿usted? Bien, bien. Me da gusto a verte. ¿Cuántos años tiene ya usted? Vecido sobre todo, te lo que me da gusto a verte. Ah, sí, porque no usted ventanía. ¿Te diste un cuaradillo en otras ocasiones? Tampoco, yo pensé que sí. Esa nunca. ¿Cuántos años tiene ya? ¿Qué edad tienes tú? 38. ¿Sabes cuántos tengo yo? ¿Cuántos? 80 y pico. ¿Y por qué y pico? ¿Y cuántos tienen los escenarios ya? ¿Cuántos dijiste? 13, 14 años. A raíz de nuestra casa. No, pues usted empezó ya muy grande. Ya, ya, ya. ¿Y qué andaba haciendo antes? No, no, no sé, no sé. ¿No sabe? No, pero hasta que este güey necesitaba a quien lo mantuviera. ¿Y ya tiene, sigue con su novia o ya no? No, estoy casado. ¿Con quién? Pues con quien se deje. ¿Y si cree que se deje o no? Sí, Marisol, Marisol. ¿Conocen a Marisol Vázquez? Claro, aquí estuvo ya también. Ya le doy sus enderezadas de columna, Marisol. ¿En serio, Marisol? Es mi canija, esa no se deja. Ya me regaló moto. ¿En serio? Ah, pero dijo que la muestra para los jovencitos. Ah, eso dice ella. ¿Y a poco así se puede subir? Se la regala. A quien le da buen servicio, se la regala. Oiga, pues esa motivación para Kevin, ¿cómo le hizo ahí? ¿Se la quitó? Tiene otra, tiene crédito en Coppel. Ah, se en droga total. Sí, crédito infinito. Ok, me han dicho que usted es el consentido del mundo Miller. Oiga, que le da a tragar con oro. Así. Que un día salga solo al escenario, así lo ha hecho. Ah, sí, y no. Que un día salga solo con Jorjito, no traga. No traga, y con Gigi. Ni nos traga. Y con los demás tampoco. Conmigo sí traga, sí o no. No sé. Pues a veces, a veces, a veces. Ah, pero sí, le veo mucho este partido. Ah, sí. Bueno, ya lo estoy reconociendo, ya lo estoy reconociendo. Nadie la da, le engañérate. Oiga, ¿cuándo se va a presentar aquí? Pronto en Monterrey. Todos los fines desenganan, queridos Carlos. Todos los fines desenganan hasta nos. Oye, y yo soy de Reynosa, ¿a poco va a querer ir para allá? Ya está tranquila la cosa. Yo sé, hemos sido. Hace poquito estuvimos allá en Reynosa, evento privado. Ok. Estuvimos en Reynosa. Antes había un unicornio azul. Tuvo en los noventas, ¿no? No, no, dos miles. Dos miles, dos miles, pero bueno, lo quitaron. Pero sí, hace poquito estuvimos en Reynosa, el evento privado, en Matamoros también. Bueno, Macallan, hemos ido también, ¿no? Pero no hay ahorita un lugar. En el dos mil veinte hubo un lugar que apostaba a abrir para... Pues yo estuve haciendo eventos, yo estuve haciendo eventos allá. En un lugar se llama Puerta Siete y en otro se llama Jarritos. Pero no hay ningún lugar de comedia como tal. Lo han querido hacer. De llevar comedia cada quince días, pero está difícil. Hace falta. Hace falta y hace falta la constancia. Porque llevas un evento y pasas dos veces que no llevas a nadie. La gente se enfría. Exactamente. O sea, yo les digo, necesitas ser como el Montreo Unicornio, Casa Oscar Burgos, Sagar, La Barreta. Vamos a ir todos para que no nos diga nada, ¿no? Y digo, y es así porque la gente sabe que el viernes puede el Unicornio. Claro. Esté quien esté, va a pasar un buen rato. Sí. Igual. A partir de jueves. A partir de jueves. Sí, yo por ejemplo, cada semana. Yo menciono la Casa Oscar Burgos y Unicornio Sur, porque son los lugares donde trabajo actualmente. No, pero a mí me toca cada semana. ¿De dónde nos visitas? Siempre hay Reynosa, siempre hay Matamoros. Matamoros, sí. Reynosa, Matamoros, Laredo. Laredo. Siempre, siempre, cada semana. Porque vienes y escogitíes aparte tres, cuatro lugares con muy buenas variedades. Y bueno, pues agarro este al otro, pero realmente hay buena variedad. Sí, pero sí hace falta un García allá. Y lo hemos platicado, pero la verdad es que la ciudad de repente es cambiante. Pasan situaciones. Matamoros sí tiene lugar, que es el García. El García, sí, se me han contado de él. Y sigue trabajando el García. No, y estuve siendo... Don Antonio Galván. Ahorita va a entrar el gol porque la empresa que abrimos, que Valero aquí, Andrés Tamez y Adolfo Valero, nos han ayudado bastante, sobre todo con los talentos que trabajan aquí en la misma empresa. Nos aventamos, llevamos casi 20 talentos este año. Marisol Vázquez, Kevin Conteras, Elías Medina. Bueno, Elías Medina, Chaynor Man. Elías, bueno, ya sabes que de repente se mete a hacer comparsa en comedia, ¿no? Que es de aquí, encontré talentos allá también bastante interesantes. Pues tú eres el puente, tú eres ahí. Sí, vamos, este año 23 yo creo que vamos a echarle ganas porque hace falta, y es una lucha, porque yo le digo a la gente, es un sacrificio para todos. O sea, el bar tiene que sacrificar un poco, el empresario también, y es para empezar a clientar y que la gente se acostumbre. Pues ya ves que en Monclova, de donde es Marisol, habían abierto una casa de Oscar Burgos también, funcionó un mes creo. Es bien difícil. Volvieron a cerrar. Y sobre todo porque, por ejemplo, aquí los talentos aquí viven, entonces si es más fácil desplazarte hasta en dos o tres shows por noche, allá los llevas exclusivamente. Oye, pero un día con tráfico, lo que haces de Monterrey a Guadalupe o a Podaca es lo mismo que haces a Reynosa. A Reynosa, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que este año vamos a platicar para atender al abuelo porque... O sea, sin ti, ¿lo oíste? Una muchachona, ¿qué le parecería ya? Ah, inflable. Ay, chiquito. Airecito. Oiga, abuelos, tremendo usted. Y si no se inflato, lo que no me entretengo. Oiga, y también le tienen las tarjetas del bienestar ahí del gobierno federal, ¿o no? No, ¿cuál es esa? Yo no ocupo de esas. ¿A poco? No, no, no. Pura American Express. Oh, chiquitos. ¿Donda de ranura? ¿Incierto de la tarjeta? Oiga, pues ya usted ya vi que es el consentido aquí del cielo del mundo miler. Pues sí. Pues sí me hace que usted era la creación del papá del mundo miler. No, 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 tampoco tanto. Oiga, ¿qué le vamos a hacer a la que cumple 90 años? ¿Quién le qué festejo? No, ¿quién hay noche de pico? 53 a usted. Ah, yo, yo pensé que este güey. ¿Qué le vamos a hacer a una pachanga grande o no? Sí, un encerrón. Oiga, nunca he pensado este... Nos corretamos entre todos, ¿cómo ves? ¿Pero cómo? Chace y te dejas alcanzar. ¿Con ropa o sin ropa? No, sin ropa, encueradillo. Oiga, qué bonito está su reloj. Y yo, no, no cambia la conversación. No, 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 digo, es que eso es en privado. Ahorita que salgamos del aire. Y sí funciona, ¿eh? Y el reloj también. ¿Ah, sí? Ahí está. Oh, qué bárbaro. No, sí, sí, sí hay, sí hay. Qué bonita experiencia para mí conocerle a usted y conocer el mundo, porque nunca me ha tocado la ventiloquía en vivo, pero entonces vamos, usted y yo a echar una cerveza, ¿qué le parece? Sale. No sé por dónde, mira. Oye, compadito, pues muchas gracias por venir, ya estamos casi cerrando el programa. Ya sé, ya sé. Yo creo que hay que hacer, hay que hacer una segunda parte. No, pues las veces que tú digas. Y que venga el abuelo, pero anda de mal humor. No, 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 yo siento, mira, uh, 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 hasta. ¿Cuánto tiempo? Yo con todo, con todo. ¿Cuánto tiempo te tardaste en ya hacer como que la rutina con todo el muñeco? No, es que ya, yo tenía antes a Don Carmel, entonces la rutina, o sea, yo mucho de mi material es material de mi papá, que ya no usaba, o sea, yo cuando yo empecé a trabajar que él estaba en vida, material que ya no usaba, después material que tomé de él. Entonces lo he adecuado, hay, hay temas como el matrimonio, la suegra, que esos pasan los años y seguirán siendo, ¿no? Claro, siguen, siguen vigentes. Adecuas a algunos otros temas, los, los adecuas al tiempo, a la época, pero hay material que siempre es el mismo, ¿no? Entonces, este, yo por ejemplo, me han criticado en algunos, en redes sociales, de repente por algunos chistes de política que he soltado, que son chistes de política que se han hecho siempre. ¿O más cada mes el personaje? ¿O cada seis meses, cada seis años? No, bueno, es que los que le van al actual presidente son muy delicados. Son como los chistes de fútbol, ¿no? Que se los dices a la América, o a Tigres, o a Rayados, y bueno. Yo trabajé en gobierno federal, y con Peña Nieto, y le decían peores cosas. Sí. No más que ahora, pues son muy delicaditos con el tema del presidente. Sí, sí, sí. Que, a ver, que aparte, ya te he dicho que hablabas del tema de monólogos, pues él prepara su monólogo temprano, porque al final de cuentas él, él tiene su estrategia con ese monólogo. A lo mejor desviar atención, a lo mejor atraer cierto tipo de mercado. Y así como a nosotros, gente que nos escribe de repente la comedia, pues él tiene gente que lo escribe y todo. O sea, no es un tema no planeado, o sea, se nota que él no es improvisado. Oye, yo trabajé en cumpleaños para Echeverría. ¿En serio? Imagínate en la casa de Luis Echeverría trabajando para López Portillo, Miguel de la Madrid y Luis Echeverría. Oye, ¿no te aventaste la última serie que salió, la de lo de Gutiérrez Barrios? No, no es algo. Te la voy a recomendar a hacer Amazon Prime. Ok. Está interesante porque sale todo lo de Echeverría, sale lo de López Portillo, lo de Díaz Orrás, todo el tema de los estudiantes, toda la época dificilísima, 70's, 60's, 70's, 80's de México, ¿no? De evaluaciones. Trabajé en cumpleaños para Calderón también, para Felipe Calderón. O sea, me ha tocado. Y te aventabas tus chistes ahí. Sí, sí, sí. Y sí que se reían, ¿no tenías miedo que tuvieras un rechazo o que te viera feo el del Estado Mayor? No, y tomaba videos y tú nada más me decían, le encargo mucho el video, o sea, le encargo mucho el video es, no lo publiquen. O sea, quédese con él, pero no lo publiquen, entonces los tengo. Ok, pues eso es buenas experiencias. Sí, sí, sí. Oye, pues tú has hecho de todo. Y con López Obrador tengo fotos también. Bueno, esas no las presumas, güey. He estado... Para él no he trabajado, pero he... Se va a decir que sí lo tiene becado. ¿Será? Sí, lo tiene becado. Nietaresco. Este, en alguna ocasión me lo encontré en un aeropuerto y me dijo, estuvo hablando de mi papá. O sea, él de niño veía a mi papá trabajar. Fue muy amable, muy amable. Pues sí, de la deje, se acabe. Sí, y él me decía, yo me metí a escondidas al teatro a ver a trabajar a tu papá. Entonces, muy padre. ¿Qué viene de 2023, mi hermano? Pues mira, seguimos trabajando, espero... ¿Estás prácticamente los fines en los unicornios? Jueves, viernes, sábado estoy en Unicornio Azul y la Casa de los Carburos. Y ahí estás, la gente esté pendiente de tus redes. Sí, Edmundo Miller, oficial cualquiera de las redes. Edmundo Miller, oficial cualquiera de las redes. Y las mías, las mías, señores. Facebook e Instagram, Abuelo Cárcamo. Abuelo Cárcamo, Facebook e Instagram. Tienen sus propias publicaciones, ¿eh? Publicaciones independientes a las mías. Tienen sus propios memes, sus propios... Todo, todo, tal cual. Ya saben, vamos a poner aquí las redes de... Y las tuyas. Las mías, ya saben, Facebook es Oscar Alexandre A. También la productora que te hablamos es la página de A3 Producciones. Síganla también, Oscar Alexandre A y A3 Producciones. En Instagram soy Oscar y un bajo Alexandre. Y el arroba C nos hizo de noche así pegadito, que es el Instagram de aquí del programa. En Twitter, Oscar y un bajo Alexandre. Entonces, ahí te vamos a poner todo como quiera para que ustedes lo tengan presente. A ver, mi querido abuelo, despida usted. Díganle a la gente que nos vuelvan a ver en Se Nos Hizo de Noche con Oscar Alexandre. Señoras y señores, vean todos los... Jueves 8 de la noche. Exactamente. Se Nos Hizo de Noche con Oscar Alexandre. Se Nos Hizo de Noche, o sea, bubis de noche. Ah, no, Se Hizo. Muchísimas por venir, hermano. Oye, un ratidito, ratidito. El otro día eran las 10 de la noche. Dominguito, 10 de la noche. Iba yo caminando sobre Morelos. Se conoce Morelos. Sí, claro. Vamos a una calle principal en la Macroplaza, en el centro de Monterrey. 10 de la noche, dominguito. Ya se vienen. Ya los payasitos de la Nacro ya se fueron. Ya los que venden elote ya se fueron. ¿Y qué crees? Y yo caminando así. Sí, tranquila, gente. Bueno, oigo que... Nada, nada. ¿Por qué no volteaba para atrás? No puedo. ¿Por qué? Tungano. No da, no da, no da. Seguí caminando. No di ni dos tazos, Oscar. Con otra vez. 8, 6, 6. Ah, volteo. ¿Y qué crees? ¿Qué creen? Una rana. ¿Una rana ahí? ¿Una rana? Una rana, rana. En el piso. Y yo de... Ay, hijo. ¿Tú me hablaste? Y la ranita así de... Ajá. ¿Y qué quieres? Dijo, hola. Dijo, jajaja. ¿Hablas? Me dijo, si hablas tú, güey. ¿Qué nada? Le dije, ¿qué quieres? Me dijo, den, den. Ínca, te besan. Y le dije, no, estás babosa. Y sí, estaba verde y babosa. ¿Qué quieres? Me dijo, den. Yo no soy esto. Una mujer con sus conjuros me convirtió en esto. Le dije, ¿quién eres entonces? Me dijo, yo soy una mujer de belleza incomparable. De escultural figura. Soy reina, me dijo Oscar, de las artes anatorias. Acá, hijo. Me dijo, ven, dan un beso. Me voy a convertir en eso. Te voy a dar claser noche y día. Así, así. Te voy a dar claser noche y día hasta que me digas, ya, detente. Stop, ya. Oscar, no más, no más. Le dije, ¿en serio? ¿Lo juras? Y la ranita así de... ¿Y qué pasó? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Ni en qué? La recogí. Ahí la tengo en la casa. ¿Cómo, cómo? O sea, se hincó. Sí. Agarró la rana, la guardó y la tiene en su casa, ¿sí? ¿Y por qué no le dio un beso a Oscar? Ah, mirad. Es más divertido tener una rena que hable. A tener una vieja ninfuma en la casa. ¿Cómo le cuchlo? Es un maestro taparte usted con los consejos. Ese es uno de los últimos videos que se nos hizo viral en TikTok. En TikTok. En TikTok, ¿cuál es tu cuenta? El Mundo Miller Oficial. Igual, todas, igual. Todas, todas. El Mundo Miller Oficial. Nadie que... Ah, con A, que Oscar. Ay, nana. Así. Bueno. Ok. Muchas gracias por venir, abuelo. No, al contrario, gracias a ti. Yo no me lo bendiga, eh, que tú le unos 40 años más. No, nada, nada. Es con 40. Pues ya tiene 80 y pico. ¿Y qué tiene? Bueno, unos 120 que van a vivir. ¿Usted va a romper el récord del mundo? No, la reina Isabel lo rompió. Ah, sí, cierto. Ah, bueno. A ver si no le gana a Chabelo. Mi amigo, El Mundo Miller. Mucho gusto. A ti y a tu familia. A toda la gente que nos ve. Un excelente veintitrés. Veinte, veintitrés. Veinte, veintitrés. Para todos, que haya mucha salud, mucha felicidad y mucho trabajo. Ya saben, salud, dinero y amor siempre en la mano de Dios. Vamos a echarle muchas ganas a este veinte y veintitrés. Todo lo que dejamos pendiente, tenemos la oportunidad de echarlo para adelante. Cuídense mucho este programa y toda la segunda temporada para mi padre, que se nos adelantó hace algunos meses. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós, señor.